Sí, bueno, han llegado muchos voluntarios en estos días y bueno, ahora estamos tratando de reorganizarnos y poder planificar actividades en conjunto. Les agradezco a los medios por sumarse a esto y permitirnos la posibilidad esta de poder mostrar lo que hacemos dentro del hospital y la importancia que tiene el poder acompañar y poder contener al paciente y al familiar. ¿Cuándo empezaron con esta convocatoria, Mabel? Y bueno, esta semana surgió aproximadamente a fines de la semana anterior y bueno, o sea, fue una nota que surgió de saber qué es lo que hacíamos nosotros en el área de apoyo comunitario y bueno, se fueron sumando personas de diferentes lugares de la comunidad y ahora estamos tratando de evaluar este grupo y ver cómo planificamos actividades en conjunto. Bueno, en menos de cinco días prácticamente cuántas personas, cuántos voluntarios se han sumado. Y yo, no te podría decir bien la cantidad, pero bueno, o sea, es considerable el número y ahora lo que tenemos que hacer es viabilizar y ver qué grupos van a trabajar en el área de pediatría, qué grupos van a trabajar en el sector de adultos. Así que bueno, muy agradecida por la convocatoria. Perfecto. Respecto a los trabajos, el destinatario, ¿quién sería? El destinatario final justamente de este trabajo que van a llevar adelante los voluntarios. Y bueno, el destinatario es el paciente, es el familiar del paciente que transita muchas horas acá dentro del hospital y que realmente lo que nosotros tratamos es de crear algunas actividades que nos permitan desdramatizar el medio hospitalario a través del arte, a través de los títeres, como también tener la posibilidad de emitir medidas preventivas en salud. Y en todo eso colabora el voluntariado y colabora el personal del hospital. Perfecto. La última, Mabel, ¿hace cuánto que viene haciendo este trabajo justamente el área a la cual usted responde y obviamente el voluntariado también? Y apoyo comunitario es un área que hace cuatro años que está trabajando en el hospital. En realidad nosotros tenemos dentro del área la residencia de madres, que es donde se alojan las mamás que tienen internados a sus hijos en neonatología. Tenemos la sala de juegos, la capilla, también estamos a cargo del voluntariado y somos los que recibimos las donaciones para el hospital. Así que, bueno, la idea es seguir creciendo como área en actividades innovadoras y que nos permitan eso, estar acompañando y desarrollar la capacidad de escucha con el paciente, con el familiar y saber de que realmente estamos brindando un aporte para que el tratamiento que brinda el médico sea más productivo.